Aumento al transporte podría definirse en un mes. Las mesas de trabajo para definir el aumento al transporte público continúan, pero la definición todavía tardará un poco, creemos que un mes más. Hasta el momento no hay porcentajes definidos, pero el ajuste es muy necesario considerando el aumento al diésel, insumos y refacciones. Así lo comentó el setemista Humberto Santana Guerrero. Bueno, pienso que los incrementos tienen que ser necesarios. La verdad es que todos sufrimos el tema de la inflación, todos sufrimos el tema de los incrementos. Y sí es bien importante, también nosotros, por un lado estamos haciendo el tema del aumento al transporte, pero por otro lado también estamos buscando el aumento a los salarios. ¿Cuándo podría darse el aumento? ¿Se va a tardar un poquito? ¿Para cuándo estiman que pudiera ser? La verdad es que en temas de fechas se pone medio difícil la situación. Las agendas de las gentes, estas son agendas muy apretadas. Yo espero que no brinque del mes, ojalá y así sea, pero estamos todavía en pláticas con respecto a lo mismo.